¿Qué tan cierto es Oppenheimer? ¿Qué partes son mera ficción? ¿Hay errores históricos en el guión? Hoy te contamos toda la verdad sobre la recién estrenada película de Christopher Nolan. En este vídeo vamos a desentrañar la realidad detrás de la película sobre Robert Oppenheimer, el controvertido científico que dirigió el proyecto Manhattan y el cual es considerado el padre de la bomba atómica. Vamos a explorar los hechos históricos, invenciones de la ficción y los temas que aún resuenan hoy. Así que si quieres saber más sobre uno de los hombres más importantes del siglo XX que revolucionó la ciencia y cambió el sino de la historia de la humanidad, quédate. Comenzaremos con los hechos. La película nos muestra a Roberto Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. ¿Y sobre él? ¿Sabías que realmente intentó envenenar a su tutor en Cambridge? Sí, eso es cierto, pero la escena en la que Niels Bohr casi come la manzana envenenada, eso es pura ficción cinematográfica. ¿Y qué hay de la prueba Trinity, el primer ensayo nuclear del mundo? La película nos muestra una gran tormenta que retrasa la prueba, eso es un hecho. ¿Pero la gente no notó una explosión en medio del desierto? Eso es una ficción, en realidad la fuerza de la explosión rompió ventanas en ciudades cercanas y fue vista desde más de 280 millas de distancia. Otro hecho interesante es que Oppenheimer realmente dio una conferencia en holandés. Aunque la película parece que aprende el idioma en solo seis semanas, la realidad es que pudo haber pasado más tiempo aprendiendo el idioma con anticipación. Y aquí tenemos a Richard Feynman, quien realmente vio la prueba Trinity desde detrás de un parabrisas, afirmando que probablemente fue el único que vio la prueba con el ojo humano, mientras todos los demás observaban a través de gafas oscuras. Ahora pasemos a las ficciones. En la película el secretario de guerra Henry Stipson perdona a Kioto porque allí pasó su luna de miel, pero eso no es cierto. La decisión de no bombardear Kioto fue mucho más matizada y complicada. Y aquí tenemos una de las mayores ficciones de la película, Oppenheimer, consultando a Einstein sobre los cálculos de Teller. En realidad Oppenheimer consultó a Compton, no a Einstein. Parece que Hollywood no puede resistirse a un buen cameo del genio de la relatividad. Otra ficción es la idea de que Oppenheimer fue marginado porque estaba pensando en las implicaciones a largo plazo de las armas nucleares. En realidad esto no era una posición marginal que solo el científico tenía. Muchos otros los niveles más altos del gobierno también la tomaron en serio. Y aquí tenemos una imprecisión notable. En la película se muestra una bandera de Estados Unidos con 50 estrellas. Pero durante la época de Oppenheimer la bandera tenía solo 48. Alaska y Hawái no se convirtieron en estados hasta 1959. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos de estos hechos y ficciones. ¿Por qué Oppenheimer intentó envenenar a su tutor? Bueno, Oppenheimer era un joven brillante pero también muy inestable emocionalmente y sufría algunos problemas psiquiátricos. Este incidente es un reflejo de su comportamiento errático durante esos años. ¿Cómo pudo Feynman ver la prueba Trinity con sus ojos sin protección? Feynman, un físico teórico conocido por su excentricidad, decidió ver la explosión a través del prabrisas de un camión que actuó como un tipo de filtro. ¿Por qué Stimson decidió no bombardear Kioto? Aunque la película sugiere que fue por razones sentimentales, la realidad es que Stimson consideraba a Kioto un centro cultural e histórico de Japón y creía que su destrucción sería un golpe devastador para el patrimonio cultural. ¿Y qué papel jugó realmente Einstein en todo esto? Aunque Einstein es famoso por su teoría de la relatividad, que es fundamental para la física nuclear, no estuvo directamente involucrado en el proyecto Manhattan. La película parece haber exagerado su papel por efectos dramáticos. Pero antes de concluir, hablemos un poco sobre el hombre detrás de la película, el director Christopher Nolan. ¿Sabías que Nolan no utiliza el móvil y escribe sus guiones en un ordenador que no está conectado a internet? Prefiero utilizar los momentos aparentemente inactivos para reflexionar y generar ideas. Y cuando se trata de entregar sus guiones, Nolan prefiere hacerlo personalmente a los actores en lugar de enviarlos por correo electrónico. Esta lección le permite probar ideas, ser más aventurero en su enfoque creativo y una conexión humana más cercana con su equipo de trabajo. Y con esto termina el vídeo de hoy. Me gustaría saber qué opinión tienes sobre Roberto Penhaima. ¿Crees que se arrepintió sobre la bomba atómica? ¿Era un auténtico genio? Y finalmente, ¿la película crees que es un buen reflejo de su verdadera historia? Deja abajo tu comentario y no olvides suscribirte para más vídeos sobre ciencia y científicos ilustres.